Y vamos a bailar, raza mañosa Hay aldaza y baja, lo que sube baja, el que no corre buena Hay maestros tontos y gente muy lista, sin ir a la escuela La vida se trunca si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el día adelante como un buen pirata, busqué la riqueza Me guacheco y pinche crucé al otro lado y me metí en el ambiente Con muy buena suerte, en muy poco tiempo hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara me hice una influyente Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente El whisky y el coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el aguanto, promilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho, guacos, pura sangre, me gusta montar También la calle, ni un corpete deportivo por la ciudad Y hablando de montas, niñas, 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 me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela de Don Juvenal La vida y la muerte, una linda, otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día he de morir, moriría feliz, pues me di gusto al gusto Pero si me matan, quisiera venganza, sería lo justo Un reloj o un blot, me marca las horas, bañado en diamantes A Dios, Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo, tengo que marcharme Me voy pa'l naranjo, a calar la banda y hacer un desmadre Huele amanecida, tres noches, tres días No puede enrajarse El whisky y el coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el aguante, un premilde y sincero, vino como el oro